La maniobra de entrada en condiciones adversas. El buque llegó a La Habana bajo efectos de las bandas de alimentación del huracán de gran intensidad próximo al occidente cubano. Es compleja porque nosotros aquí nos atracamos por lo general con viento mayor de fuerza 5. Sinceramente se logró, toda la maniobra estuvo perfecta. Antes de la medianoche inició la operación. La importación dará cobertura a las demandas del gas licuado del petróleo de la nación. Hay una operación de trasiego hacia otro barco de gas licuado y entre los dos barcos van asistiendo a los diferentes puertos en todo el país. Cuestión que garantice que esta operación sea en el menor tiempo posible. Especialistas y directivos presaltan que la llegada del conocido gas de balita permite progresivamente restablecer inventarios. En estos momentos son 30 días que tenemos de cobertura para todo el país. Desde la madrugada la planta reactivó sus líneas. Vamos a trabajar en jornadas de hasta 14 horas consecutivas y tenemos la meta de sacar y llenar y extraer 23.000 cilindros diariamente. La protección energética reforzada. Tenemos nuestro grupo de electrógeno con todas las medidas, con el diésel, con todo lo que nos necesita. Estamos transportando de las 4 de la mañana el gas licuado hacia todos los municipios. La Habana, Artemis y Mayabetes. Para conductores, el deterioro de las condiciones del tiempo precisa del máximo rigor en las vías. Ir con cuidado y no apularse, con la velocidad establecida para que no haya problema. ¿Hacia dónde te dirigen? Final de acido. ¿Cuánto llevas en el equipo? 34, 9, 20. ¿34.000 litros de gas licuado? De gas licuado. Va para la provincia de Camagüey. ¿Cuánto llevas en el equipo? 33.000 y pico litros. ¿Para la ciudad de Camagüey? Camagüey, sí. Desde la madrugada, la distribución en la capital. El ciclo de 20 es cada 10 días para ambos clientes, tanto liberados como normados. Hoy nuestros técnicos no se ríen por un horario de trabajo, es hasta vender el último cilindro a la población. Logística de la Unión Cuba Petróleo, gestión que comenzó en Occidente y se extenderá gradualmente por toda Cuba. Este es un reporte de Lázaro Bryan y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.